Adiós Adiós Bueno mis padres boricuas Hoy tenemos un unboxing Y eso en español es Eh Pues si Un unboxing Vamos allá Vamos a ver De que se trata Esto me lo trajo un amigo mio El esta super contento Ya lo tiene en sus manos So Que contiene esto Yo estoy tan contento que Yo creo que es mas contento que el Pero anyway vamos allá Aquí tenemos la PS5 Mejor conocida como la Playstation 5 De verdad que No me imaginé que iba a ser tan grande Esta bien grande la caja Anyway Pues nada vamos a ver que es lo que Contiene esta monstruosidad Esta gran Máquina verdad que Bastante cotizada ha sido mundialmente So Vamos allá Chao Por el poder de Greyskull Final Yo soy He-Man Y 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 Tengo una capa Transparente Ok, miro para los lados Ok, nos está diciendo que haga esto Ah, pero alrededor de que? La X para brincar? Ah, ya, yo quiero con el chavo Yo vengo de la tiempo de los 80, yo no necesito instrucciones Yo creo que hay por ahí Oh, ya estoy tirando puños Wow Es más rápido Quizás se hunda la palancita Oh, estoy cargando el puño Wow Oh, la vuelta celda Es un celda así Bueno, me voy por aquí A ver Es que es esto Ok, me paré aquí Ok, ah, lo que están parados con los rayos Eso me imagino que tengo que hacer en el otro Toma Ok Y ahora A ver ¿Pero por qué mejor no hago el superataque? Y ahora que hago? ¿Rectangular? Ah, me imagino que es a darlo, verdad? Pero para donde? Ok Hola Hola Está bien coge Está bien coge No Los colores son brutales Los movimientos O sea Bueno, gráfico Me imagino que es eso Hola Dime Dime que voy a un el Plecetion 1, por favor Puede Puede ¿Pero te pongo el Plecetion 1? Necesita los CD, papi Un mapa Un mapa Necesita los CD Oh, ok ¿Y cómo veo el mapa aquí? Ah, mira aquí Sobre el mapa No tengo nada Eso hay que ir Como que sacándolo Como si fuese Hidden Characters No, es un juego completo Esa es la parte ¡Qué cool! Es un juego completo ¿La primera parte es esta? Esta es esta ¿Cómo corras rápido? Hunde la palanquita, a ver Ah, pues no Coge más que así Hace algo, pero... Deja el botón apretado ¿Cómo es que hay aquí? Y llega una parte ¡Oh! ¡Guau! Ok ¡Yo me rompé todo! ¡Robo todo! ¡Eso no se rompe! ¡Tú también! ¡Eso no eres mi amigo! Mira las gráficas del agua Del charquito Ok Ok, ya vi esto Hay que jalarlo Ya aprendí que hay que jalarle estas cosas Ok Ok Lo que sí No sé si corre rápido Y eso Ok No sé que hay que hacer ahí Pero... Listo Estoy apretando todos los botones Acá yo no hice nada ¡Oh! Vamos a ayudar a este! ¡No te caigas amigo! ¡Oh! No te doy No te veo que te doy Yo no tengo que subir ¡Oh! Mira ya hay hasta aquí ¿Tú puedes ir? Tú Yo te veo que eres magoso Yo te doy ¡Jejeje! ¡Vamos a ayudar a este! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Oh, qué ángulo más brutal! ¡Ay, le vi! I'm sorry, pero ¿cómo te di la mano para ayudarme? ¡Dame la mano! ¡Sorry! Literalmente, darte la mano, pero no sé qué pasa. ¿Cómo yo ayudo a este? No, mejor no tienes que ayudarlo, mejor eres parte de la mano. ¿De dónde estoy? ¡Yo te voy a ayudar a caerte! A mí que es así, no tienes que hacer nada con él. Intente ayudarlo, pero... No se deja. Este hermano... Este, hermano, lo hemos cantado. Un hombre que... Un hombre que... Un hombre que... Oh, con los rayos puedo hacer algo también Toma ¿Y ahora qué hago? Ah, tirarle al otro ¿Qué hiciste? No sé, me atreví a tirarme Solamente creo en mi instinto Ah, que tiene una puta que me mata La nariz me mata Oh, pero te voy aquí abajo, ¿qué hay? Bueno amigos Oh, están grabando, estamos grabando Estamos en vivo Mira el efecto de reflejo En el casco, ¿viste el reflejo? Me puso a jugar PSP ¿Tú y tú no no PSP? Ok, ok, ¿yo puedo hacer eso? Ok No puedo hacer eso, no sé Tiene que haber una moneda Pero está ahí, yo lo dejo ahí Hay un cabajo ahí, ¿verdad? Vamos a matar Vamos a meter aquí Ya, ya aprendí ¡Lelo, lelo! ¡Oh! Oh my god Oh my god El de Dere que está en tuyo Ay, ajo, mira 15 años Oh, ese mele estrocutó bien chévere Ok, a ese yo creo que hay que tirarle algo porque Ay, no, 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 corre Ok ¿Qué hay por aquí? Me gusta, está bien bukeado Pero yo quiero hacer eso, Climbing, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Oye, ese tiene un ojo rojo A ver que está enamorado Y ahí yo le iba a... ¡Ah, no me falta! ¡Oh, no! Porque ahora solo el daño Karma Y ahí ya sé Viene otra vez por ahí Sí ¿Qué pasa en paredes? A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor A lo mejor más tarde le damos un poder para otras paredes A lo mejor A veces no hay que matar a todo el mundo, ¿sabes? A veces esto juego es Sobrevivir, ¿sabes? Supervivencia No, mate a todo el mundo que te vean Bebé, se anda, amigo Toma Superataque Ok Y ahora ¿Cómo cierro el sitio? Ah, con el Tosh Con el Tosh Ok, ahora soy quien? Un mono, un gigante ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah, con los de estos Eh, con los botones de arriba No, pero es lo... No, no, no Es tirando el control Cuando le dejas el botón de aquí, le miras el control Ahí, ahora le das otro botón de aquí y le das el control Ah, ok Ok Vamos, monito, voy a ti Ok, tenle a ganar Uno es para agarrar y viras el control para que se agaje el lado de aquí A ver, así Ah Ahí, ahora agaja Ok, agarre Ahora viras el control con el otro y agaja Viras el control con el otro y agaja Ya, ya lo tienes Ya lo tienes, creo Oh, no, no ¿Qué hiciste? No, no, para el otro lado, nene Good job Ok Oh, no, te rompe Oh, no, te rompe No, no No, no Ahora, ¿qué hago? Ok Dale, 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 va para el lado, va para el lado, nene ¿Cómo te mueves para el lado? No, no Está golpeado Ay, que me ha caído Ahora son las 2 y 40